Bienvenidos, estos son los avances de UCB Noticias. La esperanza contará con su propia compañía de bomberos. Anuncio lo hizo alcalde Daniel Marcelo, quien presidió juramentación del comité que construirá la estación que beneficiará a más de 200.000 habitantes. Municipio Provincial de Trujillo iniciará el próximo lunes la colocación de trampas que exterminen ratas en 16 mercados de la ciudad. Subgerente de Salud descartó posible rebrote de peste bubónica. Representantes del Terrapuerto de Trujillo afirman que esperan superar la meta de más de 3.000 pasajeros diarios que viajan a los diferentes destinos del país. En la ciudad son 30 las empresas operadoras. Ciudadano colombiano fue asesinado de varias puñaladas por su compatriota en el exterior de un hotel del centro histórico de nuestra ciudad. La víctima llegó para alentar al equipo de fútbol millonarios de Colombia. Adultos mayores celebraron su día en colorido pasacalle organizado por la Municipalidad Provincial en la Plaza de Armas. Personas de la tercera edad pidieron más respeto a sus derechos. Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva para dos policías acusados de torturar a presunto delincuente. Efectivos deberán pagar una caución de 1.500 soles cada uno. Estas y otras informaciones hoy en UCB Noticias, edición central. Permiso.